Efectivamente, ya desde la semana pasada, Javier, el Hospital de Clínica de San Lorenzo, en este caso, presenta problemas en el suministro de energía eléctrica. Esto a raíz de un desperfecto en uno de los transformadores. Esto afectó directamente a unos 100 pacientes del cuarto piso que se vieron obligados a hacer cambiar a otras habitaciones por falta de energía eléctrica. Finalmente, hoy, personal de la ANDE llegaron hasta el lugar y procedieron a cambiar este transformador que está averiado en este caso. Por su parte, desde la dirección, desde el Hospital de Clínica, el director en este caso señaló que la institución no cuenta con recursos precisamente para cambiar este aparato. Escuchemos lo que mencionaba al respecto Jorge Huey, director del Hospital de Clínica de San Lorenzo. Venimos acarreando, la semana pasada tuvimos de perfecto en unos transformadores. Un transformador que específicamente está en la azotea del hospital y otro transformador que está en el subsuelo. El transformador que está arriba, en el techo del hospital, es un transformador de 750 KB que, bueno, mi poco entender en su momento hizo que crea que es común, pero en realidad es un transformador que fue confeccionado específicamente para la carga del hospital y sostiene el sistema aire acondicionado. Entonces, tuvimos problemas con el sistema y que no está funcionando la semana pasada. Las altas temperaturas, evidentemente, hacen que la gente que está dentro de las habitaciones sufra el calor, no solamente su enfermedad, sino también el calor. Ahora los que traen van a estar a préstamo, evidentemente. Después vamos a ver un proceso. Apelamos también a la gente de Hacienda, que siempre nos ayuda, para que nos ayuden con el presupuesto, para que podamos nosotros acceder a estos equipos que son necesarios. Ya verán los problemas que causan en la gente que está internada. Nosotros no tenemos recursos, justamente por eso queremos apelar al gobierno, a Hacienda, para que nos ayuden, ¿verdad?, a tener estos recursos para poder adquirir estos equipos que son necesarios. O sea, acá no se trata de un transformador, se trata de casi 100 personas que están internadas, que están con dolencias, con patologías y que, bueno, que necesitan el sistema aire acondicionado en este caso, ¿verdad? José Espinoza, técnico de la ANDE, que estuvo precisamente inspeccionando los trabajos que se estaban realizando, señaló la complejidad del cambio que se hizo por el lugar en donde se encuentra precisamente este transformador y señaló que lo ideal sería que la institución cuente con un artefacto de reserva en ese lugar para precisamente no tener este tipo de situación. Escuchemos lo que mencionaba José Espinoza, él es técnico en este caso de la ANDE. Esto es un cambio en forma de apoyo constante que nosotros tenemos con el hospital y otros ministerios, además, ¿verdad? Estamos siempre tratando de colaborar. Estos transformadores que se avería son transformadores exclusivos, ¿verdad? No son de ANDE. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es prácticamente dar en carácter de préstamo estos transformadores. Vamos a instalar ahora mismo dos transformadores de 500 KVA. Este es un transformador exclusivo, depende ellos del control, digamos, de todos estos equipamientos. Nosotros estamos viniendo en forma de apoyo técnico, ¿verdad? Inclusive nosotros estamos haciendo un esfuerzo y estamos trayendo nuestros equipos para, por lo menos, en carácter de préstamo, ¿verdad? Lo ideal sería después uno de estos transformadores averiados es que se baje, se haga reparar e inclusive tener ya un transformador, digamos, de reserva. Estuvimos averiguando, Javier, para conocer un poco cuál es el precio, en este caso, de este transformador que mencionaba el técnico, el ingeniero, en este caso, José Espinoza. Y el precio ronda alrededor de los 60 millones de guaraníes, en este caso, solamente el aparato, sin contar con el servicio técnico ni la instalación. Sin embargo, lo que mencionaba el director del hospital de clínica, por ahora, ese presupuesto no se tiene en esa institución. ¡Gracias!